La Secretaría de Salud Jalisco registró 2.896 contagios nuevos de coronavirus, con los que se acumulan 433.542 casos confirmados en todo el estado. También se notificaron 20 fallecimientos con los que la entidad llega a 17.738 muertos. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en Jalisco se han descartado 1.752.353 casos a la fecha y se tienen como sospechosos 25.922 casos.